Hablando de los principios, tú debutaste, que esto es la gente y mucha gente no lo sabe, a los 8 años. En un programa de Teresa Raval, que por supuesto lo he buscado. Sí, 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 claro. No, no, no. 8 años. Este vídeo no existe, lo mandé a destruir a mis mejores agentes. Claro, claro, pero yo tengo contra agentes que han secuestrado a los tuyos y tengo un trocito. Amigos, este es el tierno Pablo López con 8 años. Miren, qué bajo.